He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried a keep my balance But I still fall But how'd I fall so high Right into your arms Where girl Wrapped inside your baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love without a car Leaves me trapped inside My own heart Never 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 Gracias por ver el video.